Mi nombre es Luis Francisco Sepúlveda y represento a una empresa que se llama Somos Labriegos de Colombia, soy el gerente general y la compañía está dedicada a producir edulcorantes. Bien, desde que empecé a participar en estas ruedas de negocios me ha parecido una actividad extraordinaria, ya que gracias a esto podemos conocer muchas empresas del sector que yo represento con intención de tener posibilidades comerciales con nosotros. Bueno, los resultados realmente son muy positivos porque pienso que el solo hecho de encontrarse uno con personas de otros países y conocerse ya para mí es importante. Es probable que los negocios no se vayan a dar de un día a otro, pero quedan los contactos de las empresas y las personas con quien uno puede seguir entablando comunicación para poder más adelante generar los negocios. Ok, para nosotros ha sido una experiencia positiva. Siempre que nos invitan estaremos atentos a participar. Pues lo que estamos buscando es encontrar posibilidades comerciales con diferentes países. Vemos con mucho positivismo esto. Las personas que participan en la rueda de negocios son gente muy seria y eso para nosotros es muy importante. Gracias. 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 Gracias.